Este programa incluye dramatizaciones históricas. Dichas escenas se basan en documentos originales españoles y en narraciones orales de los nativos americanos. 1540. Francisco Vázquez de Coronado está buscando oro. Siete ciudades de oro al alcance de sus manos. Esta misión es cristiana y apostólica, no una butchera. Sus sueños se convierten en polvo. Se preguntan si volverán con vida, si están quedando sin víveres. Así se portaban los españoles cuando se enfadaban. Unas gentes rebeldes. Soplaba mucho viento en la zona de los indios pueblo. La conquista del suroeste. La conquista de América. El suroeste. La conquista de América. ¿Es verdad que cometiste brutalidad, injurias y desgracia contra las personas y propiedades de los indianos de las ciudades de las que tu partido pasó? No sé que ningún individuo en mi armadura o perpetrató cualquier brutalidad contra los nativos o sus propiedades. ¿Has pedido que el indiano llamado el turco se mató? ¿Has pedido el matamiento y por qué razón fue hecho? ¿Y fueron presentes en el campo cuando el turco fue garotado? Francisco Vázquez de Coronado 34 años Comandante de la primera expedición europea al sureste de Norteamérica Está siendo juzgado acusado de crueldad innecesaria con los nativos Vázquez de Coronado llegó a México desde España a los 25 años para probar suerte en el nuevo mundo Se dice a menudo que durante la era de las exploraciones lo que motivaba a los exploradores era Dios el oro y la gloria Coronado era el arquetipo de los ambiciosos jóvenes españoles de su época los llamados conquistadores Lo que esperaban era obtener mediante el uso de las armas que en España estaban tradicionalmente asociadas con la nobleza conseguir los privilegios asociados con la nobleza como el de tener sirvientes Colón llegó al nuevo mundo en 1492 pero fue Hernán Cortés en 1521 quien demostró que la conquista podía resultar tremendamente lucrativa Cortés comenzó siendo un soldado español relativamente pobre llegó allí conquistó el imperio azteca y se hizo muy rico incluso recibió un título nobiliario y quien lo iba a decir unos años después Francisco Pizarro siguió las leyendas que hablaban de Perú descubrió el imperio de los incas que era incluso más rico que el azteca y lo conquistó por supuesto estos dos hombres crearon una especie de fiebre del oro entre los conquistadores Vázquez de Coronado fue a México en medio de esa fiebre con la esperanza de hacerse rico consiguiendo nuevos territorios para España era un hombre de confianza del virrey de México y pronto asciende en la colonia se casa con Beatriz de Estrada como parte de la dote esta otorga a Francisco los derechos sobre una de las zonas más ricas del continente se ha casado muy bien pero esta no es la clase de conquista que más le interesa los nuevos territorios más prometedores para la conquista están al norte de México mientras Coronado se casa a los españoles les llegan los primeros indicios de lo que hay allí un grupo de conquistadores que van en busca de indios a los que esclavizar por el norte de México se quedan atónitos cuando encuentran a un español y un africano que viajan a pie por esas tierras recónditas del norte se trata de dos de los cuatro supervivientes de la expedición perdida de Pánfilo de Narváez que se había puesto en marcha ocho años antes con más de 600 hombres la expedición de Pánfilo de Narváez fue un fracaso estrepitoso llegaron a tierra en la costa oeste del actual estado de Florida sin tener ni idea de a dónde habían ido a parar los hombres de Narváez fueron atacados por los nativos una y otra vez los acosaban muertos enfermos casi sin alimentos los españoles tuvieron que matar a sus propios caballos para comer y utilizaron las pieles y los tendones para fabricar cinco botes en ese momento lo único que querían era sobrevivir bajaron a tierra y muy pronto de ese grupo de 250 hombres quedaron menos de 50 los supervivientes fueron capturados por los indios Mariames e Iguaces cerca del actual Calveston Texas todos acabaron muriendo excepto cabeza de vaca y tres de sus compañeros con él estaban otros dos caballeros españoles y el esclavo de uno de ellos Esteban finalmente convencen a los indios de que son hombres sagrados con poderes curativos y mejora su suerte siete años después consiguen escapar caminan durante diez meses hacia el oeste y al sur adentrándose en México durante su viaje se encuentran con unas 25 tribus que les hacen regalos y les ofrecen guías para llevarlos hasta territorio español Alcancé cuatro cristianos de a caballo que recibieron gran alteración de verme tan extrañamente vestido y en compañía de indios Estuvieronme mirando mucho espacio de tiempo tan atónitos que ni me hablaban ni acertaban a preguntarme nada Yo les dije que me llevasen a donde estaba su capitán El gobernador nos recibió muy bien y nos dio ropas que durante días no fui capaz de llevar ni fui capaz de dormir más que en el suelo En la residencia del gobernador Cabeza de Vaca cuenta algunas historias que iban a ser el detonante de la conquista del sudoeste Cabeza de Vaca dio a entender claramente que había grandes riquezas en la zona por la que había viajado pero lo que contaba eran rumores exagerados por la imaginación de las personas con las que había conversado y él transmitió esos rumores Esas historias llegaron también a los oídos de un Francisco Vázquez de coronado de 28 años Empezó a pensar en utilizar las riquezas de su mujer y su relación con el virrey para liderar la mayor expedición de conquista jamás realizada En 1536 cuatro supervivientes de una expedición española viajan por México y oyen historias sobre grandes riquezas al norte del país en el suroeste de los Estados Unidos Ahora Cabeza de Vaca y sus compañeros cuentan esas mismas historias de los indios al virrey de México Vázquez de coronado era un hombre destacado del séquito del virrey Alguien tendría que ir al norte a comprobar la veracidad de esas historias pero ninguno de los españoles desea volver al lugar del que tardaron ocho años en escapar El superviviente Esteban nacido en el norte de África A principios del año siguiente Esteban parte hacia el norte acompañado por aliados indios guerreros del centro de México La caída del imperio azteca se había debido en parte a los españoles aliados con los habitantes de una ciudad estado llamado Tlaxcala Ahora incluso algunos aztecas se han aliado con los españoles en sus nuevas conquistas Se veían a sí mismos como socios en este proyecto Al mando de este viaje de reconocimiento va un controvertido fraile franciscano Marcos de Niza de unos 43 años de edad No ha venido al nuevo mundo por el oro sino para salvar almas El esclavo Esteban y el fraile Marcos viajan juntos durante un mes Entonces Esteban se adelanta a reconocer el terreno Se adentra unos 600 kilómetros en el actual Nuevo México Territorio Zuñí Esteban amenaza a los Zuñís diciéndoles que a menos que hagan lo que les ordena serán invadidos y esclavizados por un ejército de hombres blancos Los Zuñís se vuelven agresivos Un guerrero mexicano emprende el camino de vuelta hacia el sur y lleva las malas noticias a Fray Marcos Esteban encontró una gran ciudad pero fue asesinado por los indios Zuñí que allí vivían No temía perder la vida tanto como no ser capaz de llevar información sobre la grandeza de las tierras del norte donde se podía hacer tanto servicio a Dios nuestro Señor Fray Marcos regresa cinco meses después de su partida y corre la voz Marcos ve o dice haber visto al menos una ciudad a lo lejos y vuelve para informar Las historias de Fray Marcos parecen demasiado buenas para ser ciertas Valdría la pena conquistar una sola ciudad como esa pero Fray Marcos habla de siete ciudades Esto hace pensar a los españoles en las siete ciudades portuguesas cuyos pobladores se hicieron a la mar para huir de los invasores musulmanes en el siglo VIII Según esa leyenda se hicieron a la mar y llegaron a tierras desconocidas en las que se asentaron La leyenda habla de siete ciudades nuevas en una tierra en la que la arena es de polvo de oro Parece que las siete ciudades de oro de la leyenda han sido encontradas en el suroeste de Norteamérica Todos pensaban que se trataba de las siete ciudades de oro y que iban a poder ir allí y encontrarlas Pocos meses después del regreso de Fray Marcos una expedición se prepara para partir más de mil indios mexicanos y unos 330 españoles que han aportado su propio dinero a la expedición Vázquez de Coronado ha hipotecado las propiedades de su mujer y ha pedido prestados 71.000 pesos de plata para abastecer a la expedición Un trabajador de la época ganaba 100 pesos de plata al año pero la inversión necesaria era de unos mil Una mujer llamada Francisca de Oces fue en la expedición con su marido Alonso Sánchez que era zapatero en Ciudad de México Los dos habían decidido que esta era su oportunidad de prosperar Los imaginamos a caballo espada en mano pero en realidad eran empresarios Había 11 capitanes en la expedición Eran hombres sin duda acostumbrados a comportamientos violentos y llevaron consigo a varios hombres que habían vivido cerca de los indios durante una década o más En su opinión los indios podían ser extremadamente peligrosos Matadlos y no cooperan Matadlos ¡Suscríbete al canal! A los pocos días de partir, Vázquez de Coronado lee las instrucciones del virrey y el rey. No profanity, blasfemy, gambling, no sleeping with native women, or stealing from the natives we might encounter will be tolerated. This mission is christian and apostolic and not a butchery. And all Indians must be treated as if they are spaniards. El rey dictaba una directiva tras otra, ordenando que tratase con justicia y magnanimidad a los habitantes del Nuevo Mundo. Es fácil hacer leyes desde Madrid o Toledo, pero es muy diferente cuando estás en medio de un montón de indios hostiles y resistentes. A las pocas semanas de la partida comienzan a escasear los víveres en la expedición. Coronado no ha llevado comida suficiente. Espera que los indios que vaya encontrando ayuden a alimentar a su ejército. Después de recorrer 150 kilómetros, los españoles buscan comida en un poblado de indiosópata. Pero encuentran resistencia. El primer enfrentamiento armado del viaje. Tres semanas después de haber partido en busca de las siete ciudades de oro, los soldados de la expedición de Vázquez de Coronado roban comida a los indios de la zona. El segundo de Coronado, López de Samaniego, se apresura para ayudar al ballestero en apuros. Los ópatas le han tendido una trampa. La flecha le atraviesa el cerebro. Los demás escapan y dan la mala noticia. Vázquez de Coronado no piensa permitir que la muerte de su segundo quede sin vengar. Francisco de Coronado y su capitán en la provincia de Giametla, sin justificación o causa en el menos legítimo, se asistieron ocho hombres y mujeres, más o menos, y se asistieron ocho hombres y se asistieron y se asistieron y se asistieron y se asistieron. Dos capitanes que se habían adelantado al grueso de la expedición para explorar regresan. Han pasado más de cinco meses recorriendo más de ochocientos kilómetros hasta la zona en la que Fray Marcos había avistado las siete ciudades de oro. Tuvieron que regresar, obligados por lo escarpado del terreno y el mal tiempo, sin haber encontrado nada. No pudieron corroborar la historia de Fray Marcos. Fue una noticia malísima para Vázquez de Coronado. Además, se filtró entre los miembros de la expedición y cundió en malestar. Pensaron que estaban perdiendo el tiempo sin sentido. No te preocupes. Lo que verás al norte será bueno. Lo vi con mis mismos ojos. Vázquez de Coronado sigue adelante con unos cuantos soldados. Durante catorce semanas, la avanzadilla se dirige al norte hasta el actual estado de Nuevo México, una distancia de más de mil cien kilómetros. Vázquez de Coronado ha nombrado a un nuevo segundo, García López de Cárdenas. Juntos, dirigen la expedición hasta un lugar que los españoles llaman Cíbola, supuestamente una de las siete ciudades de la leyenda. En cuanto avistamos el pueblo, envié a mi maestre de campo, don García López de Cárdenas, a un fraile y a nuestro escribiente, Fernando Bermejo, a que se adelantaran un poco para que los indios los viesen. Algunos guerreros fuñí salen del pueblo para advertir al enemigo que no se acerquen más. El requerimiento fue traducido a los nativos de esas tierras mediante un intérprete. Tenían órdenes de leerlo tres veces en presencia de un sacerdote y un escriba, y básicamente decía, hemos venido aquí por voluntad de Dios y del Papa para conquistaros y para convertiros en cristianos. Tenéis que elegir. A veces se lo leían en lenguas que no comprendían, y esto hizo que el padre de las casas, uno de los grandes críticos de la conquista española, dijera que no sabía si reír y llorar ante ese requerimiento. Un jefe zuñí traza una raya con harina sagrada de maíz y advierte a los españoles que no deben cruzarla. Yo declaro que las muertes y enfermedades que ocurren como resultado de esto serían tu culpa, y no su magia. Los nativos respondieron que no se conocían con su majestad, ni que querían ser un sujeto, o que los sirven, o cualquier otro cristiano. 80 españoles con sus aliados nativos mexicanos atacan a 300 guerreros del pueblo. ¡Sancio! 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 Los caballos españoles son armas de guerra, entrenados para arrollar a los enemigos. He intentado imaginar muchas veces lo que sería ver algo así por primera vez. Para alguien que nunca había visto un caballo, debía parecer un monstruo dispuesto a devorarte. Los indios retroceden para resistir dentro del pueblo. Ordené a los mosqueteros y los ballesteros que hicieran retroceder al enemigo. Ataqué los muros en un punto donde me habían dicho que había una escala. Al ser mi armadura brillante, todos los indios me atacaron. Vázquez de Coronado resulta herido, y su maestro de campo y el capitán de artillería hacen de escudos humanos. Están a la merced de sus enemigos. El general Vázquez de Coronado ha llegado a Cíbola, supuestamente una de las siete ciudades de oro. Ha sido herido por los zunís en su intento de hacerse con el pueblo. Creo que si don García López de Cárdenas no hubiera venido en mi ayuda, poniendo su propio cuerpo sobre el mío, mi situación habría sido todavía peor. Pronto los indios se quedan sin piedras ni flechas. Por la gracia de Dios, estos indios se rindieron, y la ciudad fue tomada. Se encontraron suficientes provisiones de maíz para abastecernos. Los españoles tomaron el pueblo, se hicieron con todas las provisiones, y ese fue el único tesoro que encontraron en las siete ciudades de oro. En aquella ciudad no había metales preciosos, ni ninguna mercancía con la que los españoles pudieran comerciar, a pesar de que Fray Marcos había asegurado que era más grande que Ciudad de México. Marcos de Niza informó de lo que había oído decir durante sus viajes, pero, además, lo adornó con una mentirijilla. Dijo que lo había visto él mismo. Estaban todos enfadados con Marcos. De hecho, su vida corría grave peligro. A ti te habrá parecido divertido, pero hemos gastado nuestro dinero en esto, y tú nos has traído hasta un pueblucho de piedra. Dio media vuelta y volvió a Ciudad de México sin ni siquiera defenderse. Creo que su única motivación era convertir a los indios para que pudiera producirse el segundo advenimiento de Cristo. y sabía que iba a necesitar fuerzas militares para poder acceder a las personas que quería convertir. Durante las dos semanas siguientes, Francisco Vázquez de Coronado se recupera en Cíbola y planea su siguiente movimiento. Durante ese tiempo, los habitantes de un pueblo cercano llamado Ziquique, a unos 250 kilómetros al este de allí, lo visitan para firmar la paz. Uno de ellos tenía un extraño mostacho. Los españoles lo llaman bigotes. Coronado escribe una carta que un mensajero ha de llevar al Virrey Mendoza en Ciudad de México. He decidido enviar partidas por toda la zona para informarnos sobre todo. Y prefiero sufrir cualquier desastre antes que abandonar esta empresa. Vázquez de Coronado envía grupos de reconocimiento. Su segundo, López de Cárdenas, explora junto a otros hombres en la zona occidental de los pueblos Hopi en busca de alguna manera de resarcirse de los costes de la expedición. El capitán Hernando de Alvarado va hacia el este con bigotes, que presenta a los españoles a distintas tribus a lo largo del Río Grande, al norte de Nuevo México. En su grupo va un soldado profesional, Juan Trollano. Más tarde sería llamado a testificar sobre la crueldad de los españoles. El nuevo guía era un indio de las llanuras al que bigotes tenía como esclavo. Los españoles apodan a este hombre el turco. Al parecer el turco era de la tribu Pauni. Unos hombres que llevan un tocado que a los españoles les recordó a un turbante turco y por eso lo apodaron el turco. El turco lleva a los españoles hacia el este, hacia Kansas, su tierra natal. Los españoles han oído hablar de unas vacas enormes de pelo largo que viven en las praderas del este, búfalos. Quizá puedan venderse y resultar rentables, pero siempre mantienen la esperanza de encontrar algo más fácil y más valioso. En la expedición, Coronado llevaba oro consigo y en todas partes se lo enseñaban a los nativos y les preguntaban, ¿has visto esto? Y este hombre al que llamaban el turco les dijo, sí, yo lo he visto, yo tenía un brazalete, pero ese bigotes me lo robó. Bigotes y el cacique. Han actuado como pacificadores, pero ahora parece que ocultan algo. Cuando Vázquez de Coronado se reúne con sus exploradores en el río grande, le hablan de esta nueva esperanza de encontrar oro. El frío Juan de Padilla me dijo que era muy importante para su servicio de su majestad que la tierra que los turcos le preguntaron sobre la certeza que esto podía ser aprendido de los huesos. le preguntaron donde está ese brazalete de oro y contestó no sé nada de eso no lo tengo yo no lo robé El asistente personal de Vázquez de Coronado Juan de Contreras también testificó en su contra I was always personally with Francisco Vázquez because I was his head groom I always lived in aid in his house and slept at the entrance of his tent I saw Hernando Alvarado sit dogs and whiskers three times I saw he was bitten severely and I was present when this occurred this was done by order Francisco Vázquez de Coronado and in his presence Algunos colonos como Francisca de Oces dirían después que Coronado había ido demasiado lejos La expedición de Coronado hizo cosas que superaban todos los límites y eso fue lo que provocó a la investigación sobre la expedición La defensa habitual de Vázquez de Coronado fue yo no lo autoricé nunca habría autorizado tal cosa decía que no era responsable de las atrocidades cometidas bajo su mando A number of soldiers in Indian allies complained that they did not have clothing or dying of cold So I ordered García López de Cárdenas to take trade goods and purchase from the pueblos robes and hides with which to clothe and save our people Dijo que había pagado por todo pero por desgracia quizá los indios no querían vender a ningún precio quizá en ese momento no querían vender It is widely known that soldiers from Don García López de Cárdenas took clothing and blakings without the native permission One also sees an Indian woman with whom it was said had sexual relations A few days later the Indians rose up in arms the Indians killed fifty or sixty horses and pack animals Los españoles pasaron el invierno de 1540 intentando sofocar la rebelión y expulsando a los indios de sus pueblos a lo largo de Río Grande Algunos indios se parapetaron dentro de sus casas Los asedios duraron meses los españoles quemaron aldeas los atrapaban dentro y trataban de matarlos de hambre Cientos de indios y docenas de españoles murieron en un pueblo llamado El Arenal Finalmente los indios se rinden pensando que los españoles respetarán su rendición Al principio parece que sí Pero entonces Don García López de Cárdenas toma prisioneros a los que se habían rendido Francisco Vázquez de Coronado me dijo que se acercó con un mensaje a Don García López de Cárdenas Los españoles querían asustar al turco para que los ayudara a encontrar oro para que los indios se acercaran a un poco de los indios para que los burnen los turcos se acercaran para que los indios se acercaran para que los indios se acercaran los burnings Los cristianos mataron a algunos de ellos por lanzarlos y los detallarlos y el resto se percibieron de vida. Pienso que querían que los indios los temieran. Al menos eso se lee en los documentos. Que querían que se corriera la voz de que así se portaban los españoles cuando se enfadaban. Así tratamos a los que nos mienten. En la primavera de 1541, tras meses de guerras, la rebelión ha quedado sofocada. Los españoles tienen esperanzas renovadas. El turco dijo que nos llevaría a grandes asuntos y también a oro y a oro. Este lugar fue llamado Kivira. El turco dijo que hay siete ciudades hacia el este, muy ricas, comen en platos de oro. El oro cuelga de los árboles. De nuevo la misma mitología. Tras 14 meses y miles de kilómetros recorridos, Vázquez de Coronado tenía una última esperanza de encontrar oro, adentrándose todavía más en tierra de nadie, hacia un punto sin retorno. Vázquez de Coronado lleva casi un año y medio en busca de las siete ciudades de oro. Durante los últimos tres meses, ha estado siguiendo al guía indio al que llaman el turco, hacia un lugar llamado Kivira. La cuestión es que atravesaron las grandes llanuras durante semanas, y lo único que vieron fue algunos poblados indios y mucha hierba. El lugar era temible porque era completamente llano. No se veía nada. Si el día estaba nublado, era imposible orientarse. Estaban nerviosos. A unos 2.000 kilómetros de su hogar, el general Vázquez de Coronado llega por fin a la zona donde viven los indios Kivira. El único metal que encuentra es un trozo de cobre, sin valor alguno para los españoles. Vázquez de Coronado solo sabe una cosa. Su guía, el turco, lo ha engañado. Descubren al turco haciendo el gesto que significa matar. Y ahí se firma su sentencia. Entonces, cogen al turco, lo torturan y confiesa que ha mentido. Confiesa que los indios pueblo lo han convencido para que se lleve a los españoles y los deje morir en las chanuras. Y que el plan era que los españoles se adentrasen en las chanuras y que al morir sus caballos quedaran allí perdidos. Yo pedí a Diego López y Juan de Zaldívar para administrar la justicia. Vázquez de Coronado y sus hombres regresan a Nuevo México donde pasan el invierno. La mala fortuna persigue a Coronado. Se cayó del caballo y se volvió a lesionar. Se hizo otra herida en la cabeza y pensaron que iba a morir. Celebró un consejo y sus capitanes estuvieron de acuerdo. Sí, volvamos a casa. Y es mejor no dejar a nadie atrás. Lo matarían. Los únicos que pudieron quedarse fueron los frailes porque tenían su propia jurisdicción. Dos se quedaron, uno en Pecos y el otro en Kansas. Y los dos murieron. Los que querían quedarse detrás se sumaron a más de 60 personas, incluyendo a mí y a mi esposo. Pero Francisco Vázquez nos restriñó y nos atrevió a dejar que nos guardara si estuvimos detrás detrás. O incluso hablábamos más sobre quedarse. Francisca y Alonso quedaron sumidos en la pobreza cuando regresaron a Ciudad de México. Solo unos meses después de que la expedición de Vázquez emprendiese el camino de vuelta hacia México, otra expedición zarpa rumbo norte por el Pacífico. Juan Rodríguez Cabrillo había luchado con Cortés contra los aztecas. Se convertiría en la última víctima de la expedición de Coronado mientras iba en busca de una isla llamada California. Los nativos contaban historias que decían que había allí un rey muy rico y que en esa isla de California había muchas perlas. Por eso, Cabrillo emprendió la expedición de 1542 para ver si eso era verdad. Cabrillo y sus hombres fueron los primeros europeos en ver las costas del actual estado de California. La región estaba muy poblada por los Chumás y otras tribus indígenas. Ya sabían que no debían confiar en los españoles. Habían oído hablar de personas como Cabrillo, personas con barba y piel clara, que habían estado en Cíbola y habían luchado contra los nativos. Probablemente, había muy pocos nativos en Norteamérica que no hubieran oído hablar de los indios pueblo y la expedición de Coronado. No eran precisamente caballeros y sacaron de quicio hasta tal punto a los indios de la isla de San Miguel que al final los mataron. Dos años después, Vázquez de Coronado fue juzgado por su crueldad con los indios pueblo. Los españoles tuvieron que enfrentarse al problema de decidir si era legítimo obligar a la gente a adoptar la fe verdadera o si debía hacerse por medios pacíficos. Ninguna otra nación europea tuvo ese problema, quizá porque los españoles lo habían tratado antes. Vázquez de Coronado y otros 17 testigos prestaron declaración. Después de tres años y medio de deliberaciones, quedó absuelto de todos los cargos. Coronado nunca fue castigado ni nadie negó que todo eso hubiera ocurrido, sino que simplemente dijeron que había sido justificado. Solo un miembro de la expedición es considerado responsable, el segundo de Coronado, García López de Cárdenas. Pasó un tiempo en la cárcel en España y pagó una multa, pero no gran cosa, no para lo que habían hecho. Probablemente la consecuencia más importante de la expedición de Coronado fue que se dieron cuenta de que no había riquezas explotables ni intereses para la colonización. Y las exploraciones se detuvieron ahí hasta principios del siglo XVII. ¿Y dónde tardó más la conquista? Pues en lugares como el sudoeste de los Estados Unidos. ¿Qué había allí que les interesara? Nada. Había otros muchos lugares mucho más atractivos que el sudoeste de los Estados Unidos, donde no había minerales y el terreno era duro. Pasaron 57 años hasta que en Nuevo México se creó un pequeño asentamiento español. Y pasarían 240 años desde la visita de Cabrillo hasta que otros españoles se asentaron en California. Así, una de las primeras zonas exploradas de Norteamérica fue una de las últimas en ser conquistada. El suroeste de los Estados Unidos.